miren este pinche chiquitillo aquí está abajo de esta cosa ve, ahí está un pijo de oreja miren pinche loco andate a la mierda miren pues la madre loco tiene todo el botón para acá ve, el botón tiene para acá ve miren ahorita va a traer un pijo loco no, volvió, eh tiró ve, yo lo vi mano ay mano, vete a la chingada cabrón creo que te hará el pescuezo que ah, Corky, Corky hey cabrón Corky date mano oh fuck, me voy a volver a tirar enano te equivocaste vato date pal monte mano ah date monte adentro loco ya te lo pones todo ya se le acabó ese pinche oreja ah se te acabó esa mierda loco Corky cabrón, cabrón andate, andate cabrón andate loco andate mano no nos estamos metiendo con vos vato andate pedazo de caca te fuiste